Sábado 2 de diciembre es el día 336 y solo faltan 29 días para terminar este 2023. En 1817 se desarrolla la Batalla de la Hogaza. En 1888 se produce el enfrentamiento naval de la Expedición de la Ana Jacinta. En 1928 nace en Puerto Cabello el músico Ítalo Pisolante. En 1952 inicia la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez. En 1953 se inauguran la autopista Caracas-La Guaira y el Círculo Militar de Caracas. En 1956 se inaugura el Palacio Blanco. En 1964 el Teatro Municipal de Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional. Ese mismo día nace en Caracas el actor Adolfo Cubas. En 1986 nace en Guatir el futbolista Ronald Vargas. En el año 2000 la ciudad universitaria es declarada Patrimonio de la Humanidad. Y en 2015 el cultivo de la curagua es declarado por la UNESCO también como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A partir de 1985 la ONU lo declara como Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor, y esto es un podcast diario de un minuto titulado efeméride de su orgullo venezolano.